¿Estás un poco decepcionada con la felicidad? ¿No te cae mejor el otro personaje? No. Eso no es lo que estoy diciendo. No, la verdad que no. ¡Qué boludez! Sí, la verdad que te da menos mal... ¡Qué boludez! ¡Qué boludez! ¡Qué boludez! Aparte quise como... tratar de hacerte quedar bien y decirte sí, pero no. No, la verdad que no. No, puede ser que el estar bien te dé menos material cómico. Eso sí puede ser. Pero prefiero... Espera unos años igual. Prefiero no hacer más comedia. Perfecto, bien, vale. Enamorada del amor. Y algo muy lindo lo conociste en una app de citas. Sí. ¿Y cómo es? Porque sos una persona conocida vos. Me daba muchísima vergüenza. ¿Te metiste como Malena? Sí, porque aparte tenía que poner mi foto. Igual me daban ganas de ponerla de pampita. Si lo hago, lo hago bien. Pero no, estuve, me borraba, lo ponía, sacaba así mucho tiempo y... Pará, ¿y en la bio qué pusiste? La hija de. Espectacular. Bien, bien. No, era un buen chiste. ¿Estaba bien? Sí, podría haber estado bien. No, no me acuerdo. Creo que no puse... La verdad, no me acuerdo. Le quiero contar a los chicos más jóvenes. El papá de Malena era Jorge Ginsburg, un comediante, actor, periodista espectacular. Hay que explicarle. Qué impresión. Y la mamá se llama Betty Ring, tiene el mejor apellido del mundo. El mejor apellido del mundo. Porque todos hablan de Jorge. Sí, pero hablan de Betty Ring, le mandó un beso. Y cuando le echaban... Sí. ¿Qué? Ring, raje. Ahí va. ¿Sabés que le preguntaste qué? Porque no sabía cuál es el chiste. Lo conozco desde que nacimos, más o menos. Y bueno, no, sí, me daba mucha vergüenza. Algunos no me creían. Y digo, posta, si voy a hacer un perfil falso, no me pongo a mí. O sea, me pongo a otra. La verdad. Y... Es graciosa, ¿viste? No, vete la petita. Porque Bebe me decía, no la invitemos ni en pedo. Le digo, sí. No, sí, es graciosa, es graciosa. Así como la ven. Sí. Y nada, y tuve muchos fracasos, más que nada, obviamente. No fue el primero. No, no. Bueno, decilo con menos entusiasmo. No, pero ni siquiera, no es que... No fue el primero, pero fue el mejor. Sí, obvio. Fue el último. Fue el último, ahí está. No, no, pero no digo que me vi con todos, pero mucho chat al pedo, muchas cosas. Es insoportable, ¿eh? El otro día estaba con el de una amiga que uno... Me gusta mirar los perfiles de otros. Sí. Y digo, por un lado como que me parecía gracioso y por otro digo, qué fiatas. Qué laburo. Si tengo que estar ahí de nuevo, no, me muero. Pará, ¿y con este chateaste un viernes y el sábado salieron o algo así? El domingo salimos. El domingo. Sí, me gustó también eso. Fue como directo, ¿no? Se nos va la vida. Se nos va la vida. Y aparte, a mí se me iba la vida ya en el chat. Si me llevaba a poner, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, yo ya quería morir. ¿Y qué se pone? Empecé con un chiste. Muy exigente, María, pero está bien. ¿Qué le dijo? Hola, ¿se encuentran dos gallegos? Hola. Mamá, mamá, en el colegio me dicen. Hola. Hola. ¿Sí? ¡Nunca en un radio!